Bienvenidos a nuestro video sobre cómo elegir el medio adecuado para tus mensajes de marketing. Este es un paso crucial que puede determinar el éxito de tus campañas. Primero, hablemos de los trends del marketing. Mensaje, mercado y medio. Estos elementos son fundamentales para el éxito de cualquier campaña. El mensaje debe ser claro, conciso y persuasivo. Comunica qué vendes y cómo resuelves un problema específico. El mercado es tu público objetivo. Conocer sus necesidades y comportamientos es esencial para que tu mensaje tenga impacto. El medio es el canal por el cual transmites tu mensaje. Elegir el medio adecuado asegura que llegue a las personas correctas. Ahora, exploremos los diferentes tipos de medios, digitales y tradicionales. Los medios digitales incluyen redes sociales, email marketing, SEO, SEM y marketing de contenidos. Los medios tradicionales incluyen publicidad impresa, radio, televisión y publicidad exterior. Para elegir el medio adecuado, considera factores como tu audiencia, objetivos y presupuesto. Evalúa el alcance y la efectividad de cada medio utilizando datos y estadísticas. Un gran ejemplo de éxito es Coca-Cola. Su capacidad para adaptar su mensaje y elegir los medios adecuados para cada mercado ha sido clave para su éxito. Combinan campañas globales con iniciativas locales y utilizan estrategias innovadoras en medios digitales. En resumen, el éxito en marketing depende de comunicar el valor de tu producto o servicio al mercado adecuado a través del medio correcto. Visita nuestro blog para más información y no olvides suscribirte.